¿Es de bochinchera que tú estás? ¿Ah? ¿Qué? ¿Es de bochinchera que tú estás? ¿Qué tú estás hablando? Dime. ¿Ah? Dilo, dilo. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? I love you que fue que fue ¡Ah!